¿Qué ha sabido de Juan Manuel? No, pues, nada. Sigo sin entender por qué. ¿Por qué dejó la empresa? Es algo que no me puedo explicar. No entiendo, pero bueno, si es su decisión, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá que cuando regrese venga con nuevos bríos, ¿no? Por lo pronto, lo único que puedo esperar es que... que Dios ilumine a Alejandro para que las cosas las haga bien. Eh, Guadalupe, ¿tú te has preguntado por qué Juan Manuel no le dejó a Alejandro todo el poder de transportes Perla? No, 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 no lo entiendo, profesor. Si Juan Manuel tuviera una confianza total en Alejandro, si estuviera seguro que va a sacar a la empresa adelante como tú bien quieres, ¿no crees que le hubiera dejado un porcentaje de acciones más alto del que le dejó? Pues, no sé, sigo sin entender, profesor. ¿Usted me está queriendo decir que Alejandro... No, 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 no estoy hablando de Alejandro, sino de Juan Manuel. Si él te dejó un 25% de las acciones, fue por algo. Bueno, sí, supongo que... él pensó que era lo justo o a lo mejor por protegerme, ¿verdad? Lo que Juan Manuel quiso fue que no se tomaran decisiones sin tomarte en cuenta, Lupita. ¿Si entiendes lo que te digo? No estoy diciendo que desconfíes de Alejandro, sino que estés más presente. ¿Qué pidas que te rindan cuentas? Juan Manuel te dejó un patrimonio y fue por algo. Sabía muy bien por qué lo hacía. Tu deber con tu hijo y con esa decisión es cuidarlo y nadie lo va a cuidar mejor que tú misma. Mira, mamacita, mira todo lo que te imprimí en internet. Estos son los centros de rehabilitación que hay. Claro que hay unos muy bonitos, hay otros no tanto, pero mira, este me encantó porque tiene playa y tiene una alberca. Mamá, ya párale, sí. ¿Pero por qué, Patricia? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Pasa que soy una drogadicta, mamá. Eso pasa, pasa que... que me robé un coche, que me robé dinero para comprar drogas. Pasa que luego me robaron ese coche, me robaron el dinero y encima de todo un juez me acaba de sentenciar para irme a un centro de rehabilitación. ¿No te enteraste? Sí, Patricia, claro que me enteré, no seas sangrona. Lo único que trato de hacer es de que no veas todo esto como una tragedia, de ayudarte lo más posible. De que salgas adelante, de que te des cuenta de que no estás sola, que yo estoy contigo, Patricia. Eso es todo lo que quiero. Que sepas que te quiero. Mamá, te lo agradezco, de verdad, pero es que yo ya sé lo que me voy a encontrar en ese lugar, un montón de güeyes desesperados por drogarse y que me van a odiar y que yo también voy a odiar desde el momento que entre. ¿Sabes qué, mamá? A lo mejor, pues, debería intentarlo yo sola. Patita, no nos hagamos tontas. Ubícate. Tú sabes perfectamente bien que tú sola no puedes, que necesitas ayuda profesional. ¿Por qué no aprovechamos la ayuda que nos está dando Alejandro ahorita? Si él va a pagar el tratamiento, pues, bueno, vamos a escoger la mejor clínica. Que tenga las mejores facilidades, ¿no te parece? Mira, Patricia, tú lo sabes muy bien. Si por mí fuera, yo no te podría internar. O sea, que entonces le tengo que agradecer a Alejandro, que le tengo que venir a besar los pies. ¿Sabes lo que debería ser Alejandro? Alejandro debería pagarme un psiquiatra de por vida, porque por su culpa es que yo estoy así en estas condiciones. Mira, Patricia, ok, si lo ves así, pues, entonces aprovecha que te está dando para el tratamiento. Tani, qué bueno que llegaste, porque de plano, Pati, está muy mal. A ver si le puedes ayudar. Los dejo solos. Yo no sé cómo le haces para... para ser tan bueno, de veras. Bueno, tampoco es muy difícil quererte. Pues, Alejandro no piensa lo mismo. Me choca aceptarlo, pero... es que yo no lo puedo dejar de amar, ¿sabes? Y entonces él se aprovecha de eso. Él lo sabe, él sabe que... que no lo puedo dejar de amar y me utiliza y me manipula y hace cualquier cosa conmigo. Sabe que yo voy a hacer cualquier cosa para complacerlo y... y detesto sentir eso. Pero es algo que yo no lo puedo controlar. Es... es como la droga. Es como si Alejandro y las drogas fueran la misma cosa, ¿sabes? Bueno, pero Alejandro estaba... estaba muy amable, ¿no? Nos ayudó en el juicio. No, Dani. No son así las cosas. Mira, yo creo que después de todo lo que pasó entre tú y yo... puedo contártelo. Alejandro... Alejandro quiere tener algo con Eugenia. ¿Ahora entiendes por qué tengo tantas broncas con tu hermana? Yo creo que lo que me estás contando es absurdo. Digo, Eugenia está completamente enamorada de Juan Manuel. Alejandro, ¿de veras no tiene nada que ver? Alejandro es así. Alejandro le vale. Tú no sabes cómo es él. Es tan diferente a ti. Que eres tan especial. Sí, tu hermana está demasiado enamorada de Juan Manuel. Te quiero mucho, Daniel. Te quiero mucho. Yo también. Gracias. ¿Sabes, Eugenia? Cuando era chiquita, en casa de mi abuela había una planta idéntica a esta. Ah, qué bonita. Sí, está muy linda. Decía que era de buena suerte. Ay, mi abuelita tan supersticiosa que dice que atraía el trabajo. ¿Tú crees? Bueno, ella era muy trabajadora. ¿Cómo se ve aquí? A ver. ¿Cómo la ves? Ay, espérame que se me ha vuelto el cuadro. Ay, se ve preciosa. ¿Verdad? Ay, ya sé a quién saliste, a mi bisabuela. ¿Por qué? Porque eres bien trabajadora. No, de veras, mamá. Yo a veces me pongo a pensar lo difícil que ha haber sido para ti cuando cruzaste la frontera allá del otro lado. Y a pesar de todo, sola, sin nadie. Bueno, sin... sin tu mismo idioma salir adelante. Y lo lograste. Y no, no, además eso, progresaste. Y eso es bien difícil para los indocumentados. Bueno, pues, hablando de valientes, mira quién lo dice. Tú saliste adelante solita. Prácticamente. Estudiaste lo que quisiste. Además, le echaste muchas responsabilidades encima. Cuidaste a tu hermano y a tu papá.